Te imaginas cuántas veces te lloré Al recordarte pues sin darte En un motivo te marchaste O sea, que no entiendes Tiva Me pegué, me pegué Aquí el maquillito soy yo Aquí no puede venir Nice Aquí no puede venir Nice Viva la moda, sábado 2.30 de la tarde Por Monterrey Televisión Domingo 11 de la mañana 145 de Sky